Y es que no puedo olvidarme Estoy distante de ti ¿Ya? ¡Bien! ¿Quieren más? ¡Qué ganas, Abel! ¡Qué ganas! ¡Vamos! ¡Abel! ¡Abel! Pero levántense tantito, por favor Digo, cántela a su gente que le está pidiendo Que los canten, ¿no? Que te levantes, digo, para que cantes Porque con esos ánimos, caray Eso es todo, todos, todos Nos ponemos de pie y, bueno, nuevamente Muchas gracias a todos por participar Por venir esta mañana Darnos la oportunidad de Llegar al público a través de sus medios Están todos cordialmente invitados Este sábado, o sea Una noche increíble, inolvidable Así es que nos esperamos Más adentro, sábado ¿Quieres decir algo, querido? Con elefante, no se les olvide Y todavía no le puse Recuerden que esto es una fiesta Y se va a venir aquí a disfrutar Y a recordar